En el marco de la operación Salvavidas Verano 2018, personal adscrito a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima Chetumal de la Secretaría de Marina Armada de México, como Autoridad Marítima Nacional en funciones de Guardia Costera, rescató a dos personas en Mahahual, Quintana Roo. Personal naval a bordo de una embarcación tipo Defender se percató que dos personas, un adulto y un menor de edad, ambos del sexo masculino, quienes navegaban en un kayak, se encontraban a la deriva cerca del muelle de pescadores de Mahahual, haciendo señas de auxilio ya que dicho kayak presentó vía de agua, por lo que se estaba hundiendo, por lo que acudieron para rescatarlos y ponerlos a salvo. ¡Gracias!